Coragua 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 ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Sinto amor, sinto amor, beso Sinto amor, beso Aleluia, aleluia Amo tume nyeshaje Sima yesu mchukuzi Sima mana ya mutande Sima na we muka wera Amo tume nyeshaje Sima yesu mchukuzi Sima mana ya mutande Sima na we muka wera Amo tume nyeshaje Sima yesu mchukuzi Sima mana ya mutande Sima na we muka wera Amo tume nyeshaje Sima yesu mchukuzi Sima mana ya mutande Sima na we muka wera Amo tume nyeshaje 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 Amirikiawano, Paraguay-Mukirado Esewala, Agapasso, Vakavaco, Zizondi Amiriqui amado, barabá rebukirá, es el agua a la capacidad de acabar con este sonido. Amiriqui amado, barabá rebukirá, es el agua a la capacidad de acabar con este sonido. Amiriqui amado, barabá rebukirá, es el agua a la capacidad de acabar con este sonido. Amiriqui amado, barabá rebukirá, es el agua a la capacidad de acabar con este sonido. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya! Aleluya! Imana a tu naam gijihemu kak. Eka tu nive tu bugambo ni memuona seba dirika. Mi Yesu peke ake. Amen. Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amina, Amina, Amina Amina, Amina, Amina 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 Alleluia Seubez Doi 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 ¡Gracias! 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 ... Uriri mbiri mana, utazongela fui Elegamana, mi mi gambia we, kunga na umuno Imi ya cansa yuora ni giza Elegamana, mi mi gambia we, kunga na umuno Imi ya cansa yuora ni giza Elegamana, mi mi gambia we, kunga na umuno Imi ya cansa yuora ni giza Elegamana, mi mi gambia we, kunga na umuno Imi ya cansa yuora ni giza Elegamana, mi mi gambia we, kunga na umuno Imi ya cansa yuora ni giza Uraway da caída, uraga dá da caída El Ega Mano, en mi campeón, es el cupa del mundo El Egan Mano, en mi campeón, es el cupa del mundo Muevo y me pudo casi Oja que te hito que ya casi Vasuyo manda hueyadito Vasuyo manda hueyadito Vasu y un pata guayarito ¡Era mi suje!